Hoy, no conocía Tan, mágica sensación Hoy, sé que te amo Si, poco a poco yo Te fui adorando Hoy, sé que te amo Eres mi vida, eres mi sol Y eres el aire que respiro yo Eres mi vida, vida, eres mi sol Y eres el aire que respiro Y poco a poco yo Te fui adorando Alguien como tú Me encanta Y poco a poco yo Te fui adorando Hoy, mi alma y mi corazón Soy hoy, para ti Eres mi vida, eres mi sol Y eres el aire que respiro yo Eres mi vida, vida, eres mi sol Y eres el aire que respiro Y poco a poco yo Y poco a poco yo Te fui adorando Hoy, mi alma y mi corazón Soy hoy, para ti Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo Adiós Adiós